¡Suscríbete al canal! Esta vez Gatocuba publicó este video donde se puede observar como las niñas hacen un divertido TikTok y al terminar la canción fueron y corrieron darle un efusivo brazo a Rodrigo Gatocuba. La hija de Melissa Paredes y Gatocuba se roba el show en el cumple del hermano de Ale Venturo. La hija de Melissa Paredes y Rodrigo Gatocuba diariamente cautiva a todos los seguidores con sus ocurrencias. Ella siempre quiere ser el centro de atención pues lo es para sus padres y esta vez no pasó desapercibida. El hermano de Aleksandra Venturo cumplió años el día de hoy y la bebé no dudó en colocarse al lado del hermano de Aleksandra Venturo mientras él cargaba a Aria a su hijada. Pese a que la menor no tiene ningún tipo de parentesco, con la familia de la empresaria estuvo muy unida al hermano de ella y hasta se animó a soplar las velas de cumpleaños. ¡No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos!